Ok, tu despedida la volví a llorar Así como la desgaste será Pero fallaste antes sin que algo me prerrogaré Tengo un corazón que llora pero no suplica Y así como cuando mi boca viene y orina Tengo un corazón que llora pero no se humilla Ante alguien que llegue y juegue con su amor Quiero perderte, no usarás, eso está por el tiempo Tengo que olvidarte La vida no termina con tus besos y aunque me muera los huellos Amando ya no verte Tengo un corazón que llora pero no suplica Y así como cuando mi boca viene y orina Tengo un corazón que llora pero no se humilla Ante alguien que llegue y juegue con su amor Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Y deje de un corazón que para pero no sufrir Que así como cuando acabo en mi vida Y de un corazón que no las menos se uniria Hasta que alguien quede y vuelve con su voz ¡Gracias!